A ver, resulta que el final de Transformers, el despertar de las bestias, tiene al final de la escena poscritos un clickhanger muy bestia. Y hay mucha gente que no lo entiende o que le ha pillado por sorpresa y no pillan como es que es posible. Pues os lo voy a explicar. Así que si habéis visto Transformers, el despertar de las bestias, os podéis ver aquí. Si no, favoritos, scroll y luego ya lo veréis. Bien, al final de la película ocurre lo siguiente. Y es que uno de sus protagonistas pues está buscando trabajo. Y justamente le hacen una entrevista un poco extraña. De repente parece ser que quien le hace la entrevista sabe lo que ha tenido con los Autobots, sabe lo que ha ocurrido y le ofrece un trabajo porque él ha sido soldado de los Estados Unidos. El caso es que cuando le ofrecen el trabajo en una tarjeta justamente es de G.I. Joe. O sea, son los Joe's quien le está ofreciendo el trabajo. Y diréis, ¿qué hace G.I. Joe con Transformers? Pues tiene una explicación muy sencilla. Y es que todo viene de los cómics. Veréis, en su momento Hasbro contrató a Marvel para que hiciera cómics tanto de G.I. Joe como de Transformers. Y claro, era inevitable que en un punto determinado pues hubiera un crossover. En ese crossover pues G.I. Joe y Transformers se unieron contra Cobra y contra los Decepticons. De hecho en estos cómics fue donde nació el concepto de Cybertron y cómo estaba unido a la Tierra. Después hay más cómics al respecto. Hay uno donde es, ojo, G.I. Joe contra Transformers. Y uno de los más recientes, justamente en 2004, tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial cuando Cobra despierta a los Decepticons que estaban dormidos en la Tierra. Y evidentemente, pues los Autobots tienen que intervenir. Así que sería maravilloso, al menos para mí, una película de G.I. Joe y Transformers contra Cobra y Decepticons. Así que puede que sea la intención que hayan visto a ver qué va a pasar y lo podamos ver en un futuro. Ojalá. ¡Gracias!